Música Hola que tal amigos te saluda Grego Beto y bienvenido a un video mas de mi canal El dia de hoy vamos a, bueno te voy a enseñar como se debe crear paso a paso un anuncio Como hacer publicidad a traves de la plataforma de Facebook Ads Muchas personas cometen el error o piensan que promocionar un anuncio es desde la propia fanpage Como puedes ver en pantalla yo estoy en una de mis páginas de Facebook o una de mis fanpage que se llama Mundo Millonario Gregorio Moreno Entonces lo que hacen es venir directamente a cualquiera de sus posts y le dan aquí clic en promocionar publicación como puedes ver Entonces en el momento que tu das publicación, promocionar publicación claro que puedes empezar a promocionar tu fanpage Pero no es la manera idónea de hacerlo La mejor forma de hacer un anuncio profesional, un anuncio que realmente te funcione es a través de tu administrador comercial Si no sabes que es un administrador comercial de Facebook te recomiendo que mires el video que va a salir en la parte de aquí arriba en la tarjeta del video Donde te voy a explicar que es un administrador comercial, como puedes crearlo y como puedes administrar tus fanpage y todos tus anuncios De una manera mas organizada y sobre todo de una manera mas profesional Entonces si tu eres de las personas que estabas haciendo los anuncios de Facebook directamente desde tu fanpage Deja de hacerlo Claro que para, bueno puede ser que funcione para interacciones, para lograr likes, para lograr me gustas a la pagina Pero la mejor forma es como vamos a explicar en este momento Lo que tu tienes que hacer es irte a tu administrador de anuncios A tu administrador comercial Aquí como puedes ver yo ya tengo creado algunas campañas de anuncios para mi pagina web Y para una oferta que estaba promocionando Entonces una vez que estas en tu administrador de anuncios Simplemente le tienes que dar aquí donde dice crear en este botón verde Una vez que la vas a crear te van a aparecer las opciones Y el objetivo que tu necesitas Entonces como puedes ver hay reconocimiento de marca y alcance, tráfico, interacción Interacciones a las aplicaciones y diversas formas de promocionar Entonces cuando estas empezando yo lo que recomiendo es Generar tráfico Porque es importante generar tráfico Cuando llevas tráfico a tu pagina web puedes medir y puedes crear públicos personalizados Como se hace esto? Eso se hace a través del pixel de Facebook Yo se que esto puede sonar muy abrumador al principio Pero realmente es muy fácil El pixel de Facebook es simplemente un código que tu pegas en tu pagina web Si quieres aprender a instalar el pixel de Facebook Y como crear públicos a través de este pixel En la parte de arriba del video te estoy dejando uno de los videos En donde te explico todo acerca sobre el pixel de Facebook Entonces Cuando empiezas la creación de campañas o de publicidad en Facebook Yo te recomiendo que empieces con tráfico O también puedes empezar con reproducciones de video Que es lo que yo hice para hacerte hacer una de mis fanpages Que tengo Que ya llegué a 280 mil seguidores ¿Por qué te recomiendo tráfico? Ya te dije porque puedes utilizar el pixel Y crear públicos personalizados Un ejemplo de esto es Por ejemplo Que eso es una campaña de tráfico Y de mil personas O de diez mil personas Digamos que Que entraron a tu pagina web Tú Vamos a poner un número más Más real Doscientas Dos mil personas que visitaron tu pagina web Entonces tú puedes hacer lo que se llama retargeting Enviarle visitas A esas dos mil personas que ya visitaron tu pagina web Por eso es importante empezar con tráfico Porque si empiezas con interacción Claro que vas a hacer crecer tu fanpage Va a crecer tus interacciones La gente le va a dar me gusta Va a compartir tu contenido Pero Da mejores resultados hacer campañas de tráfico Y de reproducciones de video También es interesantísimo ¿Por qué? Si tú haces un video de una campaña Para tu negocio Para un producto Un infoproducto O algún Producto físico que tú vendas Facebook luego te permite A la gente que ya llegaste Con esa publicidad Facebook te permite segmentar De tal manera Que tú le puedes mandar Publicidad específica A gente que por ejemplo Vio el 25% de tu video Eso es increíble O gente que vio el 50% De tu video Eso también lo explico En un video Donde Empiezo a crear públicos personalizados Públicos similares Entonces bien Vamos a crear En esta ocasión Una campaña Con el objetivo de tráfico Como te había dicho Que es la mejor manera de empezar Le das click en tráfico Y simplemente le tienes que dar Un nombre a la campaña En este caso Le voy a poner Tráfico Web Gregobeto Le vamos a poner Le damos click a continuar Y aquí nos va a aparecer El conjunto de anuncios Aquí vamos a poder Elegir el El tráfico que queremos Aquí puedes ver que Puedes escoger entre sitio web Aplicaciones Puedes escoger que la gente Te envíe mensajes A través de messenger O te puedes Apalancar con la herramienta De whatsapp En este caso Vamos a hacer a mi sitio web Hay varias opciones En este video No voy a ser tan específico En mostrarte Para que sirve El contenido dinámico Ni la oferta En este caso Vamos a hacer directamente Tráfico al sitio web Entonces tu vienes Y al público Esta parte Desde mi punto de vista Es la más importante La segmentación Aquí es donde La mayoría de las personas Falla o fallamos Vamos a decirlo Porque la segmentación Es realmente Donde Tu deberías O deberíamos poner En nuestro énfasis En la campaña He seguido varios cursos Donde enseñan Un tipo de segmentación Pero es muy general Por ejemplo Aquí la gente pone Vamos a decir Yo estoy en Ecuador Entonces Mi campaña va a ser Dedicada para Ecuador Vamos a poner La edad Entre 25 y 35 años Que a veces Ni eso lo hacen Sino que lanzan Una campaña De 18 a 65 años Vamos a poner La edad De 25 a 35 Vamos a escoger Que sean solo hombres El idioma Yo no suelo poner Cuando es de Ecuador Obviamente Todo el mundo Habla español Entonces yo Aquí no lo sé poner Si tú quieres Puedes poner español Aquí te salen Las opciones Español Español España Español todos Entonces aquí Aquí viene una parte Importante Aquí es la parte Donde nosotros Debemos poner énfasis Y segmentar A tu nicho Específico Por ejemplo Yo voy a Ahorita hacer una campaña A personas Que quieran hacer Una página web gratis Una página web gratis Y en dos minutos Es una manera fácil De hacer una Página web profesional Y el primer mes Es gratis Entonces Que apuntaría yo Aquí es donde Tienes que tener Mucho cuidado Tienes que Elegir tu Tu buyer persona Le llaman Tu público Segmentar a tu público Específico A la persona Que quieres llegar En este caso Yo ya he venido Haciendo pruebas Entonces más o menos Sé Que tipo de persona Es la que Da resultados O da mejores resultados Que tipo de persona Es la que está Convirtiendo Lo que yo quiero Entonces Por ejemplo Aquí tu En la segmentación Detallada Puedes Puedes explorar Un montón de cosas Un sinnúmero de cosas Por ejemplo Datos demográficos Tu puedes Escoger La educación De la persona Puedes Escoger Entidad financiera Con tus cimientos Importantes Si son padres Si tienen relación Aquí en intereses Es un poquito más general Vamos a escoger Personas que Estén interesados En comidas Compras Deportes En comportamientos Aquí hay una En comportamientos Siempre utilizo Porque son categorías Muy importantes Por ejemplo En actividades Digitales Vamos a poner Entonces Aquí tu puedes poner Acceso Dispositivo De sistemas operativos Puedes poner Que tipo de dominio Por ejemplo Yo utilizo Un dominio Hotmail Pertenezco a la vieja escuela Entonces Si yo quiero que Mi Público Las personas De las que quiero llegar Tengan un dominio En su Facebook De Gmail Porque por ejemplo Tu para crear tu Facebook Te creas con un Correo electrónico Entonces Tu sabes si eres Gmail o Hotmail Entonces Para que es importante Esto Bueno Lo de los correos Es importante Por ejemplo Cuando haces Gmail marketing Todos sabemos Que Hotmail Ya Tiene muchas trabas En el momento Del correo no deseado Y Gmail es un poco Más flexible Con esta parte Entonces Tu puedes aquí Escoger un sinnúmero De cosas Lo que yo siempre hago Por ejemplo Para una campaña En este caso Para la creación De una página web gratis Siempre escojo Administradores de páginas Por ejemplo Yo Soy administrador De muchísimas páginas Y si alguien Hace un anuncio Y pone Administradores de páginas De Facebook Me va a llegar Este anuncio Me va a llegar Directamente a mi Y obviamente Los que administran Páginas de Facebook Necesitan una página web No todos los que administran Fanpage Han creado Una página web Y es importantísimo Tener una página web Entonces tú aquí En esta parte De aquí Si te Te invito a que Seas muy minucioso Que hagas una segmentación Que hagas un estudio De cuál sería El tipo de persona Que realmente Está interesado en ti En tu producto En tu servicio En tu negocio Entonces en mi caso Yo Ahorita no Para que el video No se haga muy largo Voy a poner Voy a hacer Que sean hombres De 25 a 35 años Que sean Administradores De páginas de Facebook Como puedes ver El alcance Es de 9600 personas A 60 mil Y me dice un estimado Que van a dar Clicks en el enlace De 122 a 761 personas ¿Con qué presupuesto? Aquí te dice Con 20 dólares Para empezar Yo les recomiendo Yo siempre hago 5 dólares Máximo 10 dólares Cuando empiezo Entonces volvamos A la segmentación Aquí está Esta segmentación Es muy general Y realmente Esto no No voy a tener Muchos resultados Entonces lo que yo Puedo poner aquí Sean administradores De página web Vamos a cotar Un poco el público Vamos a decir Que sigan Por ejemplo A Wix Que es un creador De Que es Wix es una página O una plataforma Donde se pueden crear Páginas web gratis Entonces si las personas Realmente Son administradores De páginas web Y aparte Su interés Se interesan en Wix O vamos a poner También GoDaddy Que es otra Plataforma Donde se compra Dominios Y se crean Páginas web En este momento No me acuerdo Puede ser también Wordpress Gente que está interesada En este En este mundo De la creación De páginas web Por eso es importante Antes de empezar O cuando estés Creando tu anuncio Hacer un estudio Detallado De lo que De la persona En la que está Interesada En tu negocio Porque si tú Envías esta publicidad A personas Al azar Por ejemplo Ecuador Hombres de 25 a 35 Y lo mandas Vas a gastar Y vas a botar Tu dinero En Facebook Esta parte Es la más importante Para mí Luego Como ya te dije En el video De públicos personalizados Aquí puedes escoger El público Como te dije Puedes escoger Personas que ya Visitaron tu página web Personas que ya Vieron tu video Personas que vieron El 50% De tu video Personas Hay una parte Muy potente Que se llama Públicos similares Es decir Tú le dices a Facebook Bueno 2000 personas Visitaron mi página web Ahora yo quiero Que Facebook Me dé Un público similar A estas personas Que ya visitaron Entonces Tú pones Público similar De México Y te da una cantidad Por ejemplo 900 mil 2 millones de personas Con intereses Y gustos similares A los que ya visitaron Entonces Es muy poderoso Segmentar de esa manera Entonces Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en Administradores de páginas De Facebook Que les guste GoDaddy Wix Y Wordpress Por ejemplo Ya Entonces Tenemos ahí Ahora Agregar un tipo De conexión Para que es importante Esto Bueno Esta parte Yo no la suelo utilizar Porque Se segmenta Aún más Porque aquí Tú puedes poner Personas a las que Les gusta tu página Amigos de personas A las que les gusta tu página O excluir A las personas Que les gusta tu página Yo no suelo utilizar Esto por ahora Entonces Puedes guardar El público Si Después quieres usarlo Para otra campaña De publicidad Las ubicaciones Por default Te va a salir Ubicaciones automáticas Que es lo recomendado Pero Yo lo que sé utilizar Es que A mi me gusta Que mi anuncio Salga en el feed Solamente en el feed De Facebook No me gusta Que salgan los artículos Instantáneos Ni en la columna derecha Ni en video Bueno aquí no me sale La opción videos sugeridos Porque No estoy haciendo un video No estoy promocionando O no voy a promocionar un video Tampoco suelo elegir Marketplace Ni en las stories O sea Tú puedes ir aquí Probando Que es lo que mejor Te resulta Entonces puedes hacer Una campaña Solo en el feed Puedes hacer una campaña Solo en Instagram Yo en este caso Voy a quitar Instagram Pues Audience Network Tampoco me gusta Y Messenger Yo las quito Todas estas opciones Pero tú puedes ir Testeando Cuál es la mejor opción Para tu publicidad Aquí Para serte sincero En la publicidad De Facebook Hay que testear bastante Y No es que se pierda dinero Sino que se invierte En En prueba y error Por ejemplo Yo he hecho miles de campañas Y En varias He perdido bastante dinero Entre comillas He perdido bastante dinero Porque Cada campaña que tú haces Igual recoges Recoges datos Recoges público Recoges gente Que si puedes Luego segmentarla Directamente Gracias a esta Tremenda plataforma Que es Facebook Ads Entonces en mi caso Solo voy a mandar A las noticias Es decir Que solo le aparezcan Las noticias Tanto del computador O del celular De mis usuarios Ahora Seguimos aquí En esta parte de aquí Yo Siempre pongo Visitas a la página Del destino Cuando mando A mi A mi página web Y aquí puedes ver Que es cada uno Por ejemplo Visitas a la página De destino Es Facebook mismo Te dice Mostraremos tus anuncios A las personas Con más probabilidades De hacer clic En el enlace De tu anuncio Y cargar el sitio web O la experiencia instantánea También tienes Clicks en el enlace Mostraremos tus anuncios A las personas Con más probabilidades De hacer clic O sea Más o menos Es igual Pero no tanto Por ejemplo Visitas a la página Web de destino Facebook te está diciendo Que le va a dar visitas Le va a mostrar los anuncios A personas Que tengan más probabilidad De quedarse en tu sitio web De interactuar En cambio acá Es más general Te va a mostrar Anuncios a las personas Que sean Más propensas A dar clic Simplemente Clic en el anuncio Pero no están seguros De que van a visitar Completamente tu sitio web Que es la idea Que ahorita queremos Impresiones No te recomiendo Hacer impresiones Porque aquí si se gasta El dinero Y Facebook Te va a cobrar Si tú pones aquí Impresiones Facebook te va a cobrar Cada vez que Tu anuncio Se muestre A cualquier persona Entonces si se muestra Entonces te va Esa es una impresión Tu anuncio Se mostró A un hombre De 25 a 35 años Como en nuestro ejemplo Y ya te está cobrando Te está cobrando Entonces No te recomiendo Yo te recomiendo Visitas a la página web O cliques en el enlace Presupuesto diario Como ya se habló Yo empiezo con 5 Máximo 10 dólares En este caso Le voy a dejar 5 dólares Controles de costos Esto es opcional No estoy utilizando Estoy investigando Un poquito más Porque Me parece que Tú puedes poner Una Más o menos Cuanto quieres gastar Pero En este video No te voy a enseñar Porque realmente No estoy utilizando Esta parte Lo que hago aquí Es poner mi conjunto De anuncios En circulación Continuamente Es decir Que yo pongo el anuncio Y se va de largo Hasta que yo decida Desactivarlo Pero tú puedes poner Por ejemplo Definir una fecha De inicio Y de finalización Esto más se ocupa Por ejemplo Cuando tú vas a hacer Un lanzamiento Entonces solo quieres Que tu anuncio Se publique Hoy estamos 19 de abril Del 2019 Entonces Puedo publicar Que el anuncio Empiece a circular Desde hoy Hasta por ejemplo El 20 o el 22 De abril Ya depende De lo que tú Quieras Entonces Lo que vamos a hacer Es Le damos Continuar Listo Aquí se nos va a cargar Ya para empezar A crear nuestro Anuncio O la parte La parte gráfica Si tú quieres Mira Aquí te da Puedes poner el nombre Del anuncio Yo siempre lo dejo Por default Aunque es un error Siempre debes poner El nombre Del anuncio Porque Para poder diferenciarlo Cuando ya tengas Cuando ya tengas Miles de anuncios Hechos Vas a poder diferenciar Por ejemplo Este le puedo poner 19 de abril Web Web gratis Por ejemplo Entonces tú Lo que puedes Aquí puedes escoger Aquí salen Todas las fanpages Que están conectadas A tu administrador Personal A tu administrador Comercial Entonces en este caso Vamos a escoger Mundo millonario Mundo millonario No escojo No escojo Instagram Porque como te diste cuenta Yo no escogí Que el anuncio Salga en Instagram Solo en Facebook Entonces Tú puedes Crear el anuncio Aquí te dice Mira Crear anuncio O usar un post Que ya esté En tu fanpage Yo siempre Creo un anuncio Desde cero Aquí En el creador De anuncios Entonces puedes poner Un anuncio Por secuencia Puedes crear Una sola imagen O video O una colección Entonces eso Ya depende de ti Yo siempre hago Una sola imagen O un solo video Entonces aquí Vamos a crear El anuncio Aquí escoges Puedes escoger Seis imágenes Mira Crea hasta seis Anuncios Con imágenes Únicas Sin costo adicional Entonces tú puedes Crear aquí Seis imágenes Es decir Que vas a crear Seis anuncios ¿Por qué es importante esto? Lanzas la campaña Y luego Más o menos De un día Puedes ir a ver Los resultados Entonces tú puedes ver Qué imagen Es la que está Teniendo mejores resultados Y simplemente Paras Las que no te estén dando resultados Y puedes escalar La que sí te está dando resultados Entonces vamos a escoger Aquí Subir imágenes Bueno yo ya tengo Aquí en explorar biblioteca Ya tengo algunas imágenes Probadas Que me han dado buenos resultados Por ejemplo Vamos a hacer esta Crear tu página web gratis Vamos a darle esta Y me parece que era esta Aquí Le das a continuar Tú puedes subir tus imágenes Puedes crear imágenes A través de Canva Que también explico En un video De mi canal de YouTube Cómo crear imágenes Para Facebook Con un programa Totalmente gratuito Entonces Aquí te da la acción De recortar O cambiar imagen Y de mostrar imagen cuadrada A mí me gusta Que quede así como está Ya vamos a ver Cómo queda el anuncio Entonces Nos vamos a los enlaces Aquí vamos a escoger El sitio web Y vamos a escoger La URL En mi caso Voy a promocionar Esta oferta Que tengo aquí De crear tu página web En menos de una hora Totalmente gratis Aquí yo tengo creado Un video En un canal Que tenía Hace mucho tiempo Que lo dejé ahí Pero es un video Explicativo Donde literalmente En dos minutos Tú puedes crear Tu página web Entonces Vamos a A promocionar Esta página Te vas a A copiar el link En la parte de aquí arriba Lo copiamos Volvemos al administrador Y lo ponemos aquí En La URL La URL Del sitio web Entonces Como ves Ya va tomando forma El anuncio Texto El copy del anuncio Es importante Tú tienes que saber A qué público Te estás dirigiendo Tienes que saber Por ejemplo En este caso Yo escogí Hombres de 25 De 25 a 35 años Entonces Puedo usar Un lenguaje Más coloquial Un lenguaje Más juvenil En cambio Si tú Vas a hacer Un anuncio Para madres De 50 60 años No puedes Decirle Oye Te vendo esto No Puedes usar Un lenguaje Más apropiado Para según la edad Según El tipo de persona A la que te diriges En este caso Vamos a hacer Un copy Bastante rápido Y ojo Lo que te voy a Recomendar Aquí Te voy a Recomendar Una Te voy a Recomendar Un sitio Que se llama PiliApp Se llama Sí Se llama Es.piliApp.com Donde tú puedes Escoger los emojis Para facebook Esto es importantísimo Porque llama la atención Al momento De hacer Los anuncios Entonces yo Aquí puedes ver Los que he usado Recientemente Siempre utilizo Este visto Este visto Llama mucho La atención Utilizo también Por ejemplo Ahorita para páginas web Vamos a Usar una La imagen De una computadora Se me está colgando Un poco La pc Pero bueno Vamos a utilizar Esta compu Que más o menos Habla de que Estamos creando Un sitio web Entonces Volvemos a nuestro A nuestro copy Entonces Yo te recomiendo Poner siempre Por ejemplo La palabra Atención A mi siempre Me ha funcionado Poner la palabra Atención O Cuidado O Mira esto Porque las personas Siempre como estamos En el feed De la computadora Perdón Estamos en el feed De la computadora Cuando leemos Atención Como que Nos enfocamos Más en lo que Nos está diciendo Este anuncio Entonces Atención Pegamos los emojis Entonces Vamos a poner aquí Crea tu Página web Le ponemos en mayúsculas Totalmente Gratis Y en menos De dos minutos Listo Muchas personas Ponen aquí El El sitio web Es decir El enlace Acortado Es decir Con bit.ly Puedes acortar Este mismo sitio web Que yo tengo aquí Este que dice Gregorio A ver Acá mejor tengo Este que dice Gregorio Moreno Blog.com Crea tu sitio web Ahora Lo puedo recordar Lo puedo recordar En bit.ly Vamos a hacerlo Para mostrarte Lo copio Nos vamos a Bit.ly Le damos por acá Vamos a bit.ly Bit.ly Bit.ly.com Es una página Que te permite Acortar ahí Hay un sinnúmero De acortadores Pero es para que No quede tan largo Porque si ves que Es muy largo Gregorio Moreno Blog Mira aquí Ya tengo acortado De hecho Sino que este es otro Vamos a poner Creamos Crear Pego el sitio web Y mira Que ya me parece Que ya está creada Entonces De hecho Ya tengo 249 clics En este En este link Entonces Ya tengo aquí Copiar Entonces Que es lo que Te quería mostrar Gente pone aquí En el mismo Copy del anuncio Pone Unas flechas Y le pone aquí Para que entre ¿No es cierto? Entonces vamos a dejarla así Entonces tú Aquí ya puedes ver Como va quedando El anuncio Atención Crea tu página web Totalmente gratis Y en menos de dos minutos Si ves Ya va tomando forma El anuncio Ya nos falta poco Para 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 terminar De crear el anuncio Ahora El título El título es importante También Entonces Yo suelo poner Página Web Gratis Que me hace poner A veces pongo emojis A veces solo pongo Estos signos Y A ver Creala Creala tu mismo Ahí está Como es Drúfula Creo que lleva tilde Si no Bueno Luego corregimos Creala Si Lleva tilde Entonces ya está el título Y mira Aquí Se va Aquí mismo Te va mostrando Como va quedando Página web Gratis Creala tu mismo Más información Lo que yo suelo dar aquí En este caso Para esta oferta Yo sé poner Registrarse Porque Cuando entran a esta oferta Lo que tienen que hacer Para crear la página web Es registrarse Le dan clic aquí Y se van a registrar Entonces yo pongo Registrarse Aquí Tú tienes que elegir Lo que Más le convenga A tu promoción Si quieres Que le den ver más Escuchar Que se postulen Reserven Que te contacten Que se descarguen Algún ebook Obtener alguna oferta Y hay todas las opciones Que tú puedas Ponerte aquí Listo Ya tenemos Mira Ya está el anuncio Con el copy La imagen El título Enlace invisible Esto yo nunca lo toco No Realmente No utilizo Esto de aquí Como puedes ver El anuncio Ya está Así se va a ver El anuncio Como sale En la sección De noticias Del celular Ahora ¿Cómo saldrá En la sección De noticias De la computadora? Mira Aquí puedes ver Listo Y aquí Ya tenemos Nuestro anuncio ¿Cómo queda Con las otras imágenes? Aquí arriba Esto es uno De tres De anuncios Vamos a ver Con la otra Imagen Cómo se ve Mira Ya se ve muy bien El anuncio Vamos a ver Tres de tres Anuncio Listo Y listo Está creado Nuestro anuncio Ahora Lo único Que tienes Que dar ¿Por qué me sale esto? Mira El alcance De tu anuncio Puede ser inferior ¿Saben por qué Me está saliendo esto? Me parece que es Por la imagen La primera imagen Estas letras De aquí A Facebook No le gustan mucho A Facebook Le gusta más Que sea imagen Sin letras Pero sin embargo Yo ya he probado Esta imagen Y si Si me Si me aprueban El anuncio Lo que yo le suelo dar Aquí es Solicitar Revisión Manual Cuando tú sabes Que tu anuncio Está bien Cuando no hay Muchas letras Le puedes dar A revisión O si no Lo dejas en sí Y le das a continuar En este caso No lo voy a dar así Y le voy a dar a continuar Espera Se está confirmando Los elementos Y listo Está creado Nuestro anuncio Aquí empieza En una En una especie No en una especie Entra en una revisión Que no es manual Esto lo hace Facebook A través de sus Sus algoritmos Su robot Y te lo aprueba Como esta cuenta Ya la tengo Algún tiempo Ya la vengo utilizando Aquí puedes ver Cuanto he gastado En este gaste 8 dólares 3, 2 Son pruebas Pequeñas pruebas Que estoy haciendo En este caso No se van a demorar Mucho En 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 activarme Este anuncio Cuando tu cuenta Es nueva Si pueda que se demore En 1 o 2 días Pero no te preocupes Que Igual te lo van a Te lo van a aprobar Y bueno Llegamos al final Del video Es así como se crea Anuncio Paso a paso Recuerda que La segmentación Es lo más importante Ahí te pido que Te recomiendo Que le pongas Énfasis Que tu busques E investigues Tu nicho de mercado Y cual es El cliente ideal Y cual es la persona Desde todo Desde la edad Si es hombre Mujer Cuáles son sus gustos Cuáles son sus intereses Si es padre Si es soltero Si está en una situación Sentimental Todo eso tienes que poner En los intereses En este caso No lo hice Porque obviamente Estamos haciendo un video Y no queremos Que se alargue mucho Cuanto vamos Ya tenemos 28 minutos De video Entonces Espero que Te sirva de ayuda Esto es una manera Más o menos Fácil de crear un anuncio Si ves no es tan difícil Puedes empezar a testear Puedes empezar a probar Y crear anuncios Entonces Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya servido De ayuda Ya sabes Mi nombre es Grego Beto Te invito a que te suscribas A mi canal Te invito a que Le des el click A esa campanita Para que te lleguen Todos mis videos Voy a seguir subiendo Cómo segmentar En Facebook Voy a seguir subiendo Cómo mejorar El alcance De nuestros anuncios Cómo ganar dinero online Voy a seguir Subiendo un montón De tutoriales Que van a ser De mucha ayuda Entonces Me despido Y nos vemos En el próximo video